Mira vamos a rescatar a este amigo, sube amigo, aquí, aquí, viene el tiburón, rápido No, 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 por querer ayudar a nuestro amigo nos convirtieron en tiburón Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega ¿Qué vamos a jugar Karim? Charpa Chicos, un nuevo capítulo de este tiburón de Roblox que nos persigue O también nosotros podemos ser el tiburón, ¿verdad Karim? Uy, ¿estás listo para esto Karim? Sí, ese es... Oh, miren esto chicos Wow, nunca habíamos jugado esto Entonces aquí no tenemos barco, simplemente tenemos que estar saltando entre estas cosas Chicos, el tiburón ha sido liberado ¿Tienes miedo Karim? No ¿No tienes miedo? Chicos, no tengo mucho miedo Oye, ¿crees que podemos saltar hacia la otra balsa o no? No, 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 no ¿No? ¿Mejor no? Uy, cuidado, cuidado ¿Dónde está el tiburón chicos? No lo vemos por ningún lado Miren, ah, los amigos están sacando sus armas Karim Uy, pues nosotros también, ¿no? Vamos a protegernos del tiburón chicos ¿Nos podemos subir acá a la isla o qué? Ahí se sube a la isla, a ver Eh, no, 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 no se puede, no se puede No viene Ah, miren, allá está Allá está a lo lejos Ok, 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 ok Hay que empezar Uy, cuidado Chicos, chicos, chicos Nos caímos de la balsa ¿Verdad Karim? Sí Ay, no, no, no Uy, ya nos subimos Nos subimos A ver, vámonos para acá, para atrás chicos Vamos a esperar a que venga el tiburón Ahí viene Ahí viene a toda velocidad Rápido, 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 rápido Te digo que ahí vamos a ganar Ok Uy, creo que va a salir por debajo Chicos, creo que el tiburón viene por debajo del agua Los quiero morder por aquí Cuidado Karim ¿Dónde irá a salir? ¿Dónde irá a pegar? ¿Dónde está el tiburón Karim? ¡Eh! Miren, ahí salió, ahí salió Uy ¡Wow! Se hizo como una ballena Ay, no, ay, no, ay, no Creo que estamos a punto de ganarle Karim Oye, luego, luego se nos acaban las balas Oye, chicos También tenemos esto de Spiderman Ah, sí, chicos También Karim compró este logo de Spiderman Que tiene el monito ¿Verdad Karim? Es un pingüino de Spiderman Es un pingüino de Spiderman Está padre Karim Uy, mira dónde va el tiburón Chicos, el tiburón creo que nos tiene miedo Y se está alejando No hay manera de ir con él Porque esta balsa, pues aquí se queda en parada ¿Aquí quedan miedo los tiburones? Me dan un poquito de miedo Estamos buscando al tiburón Pero creo que se fue para atrás de la isla Y está escondido Como que no quiere saber nada de nosotros Porque le estábamos ganando mucho Y si nos vamos a la aventura ¿Qué? Vamos a buscarlo Uy, se hizo de noche, chicos Miren, se está saliendo la luna ya Uy, no, 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 no Quedan 20 Chicos, vamos nadando a buscar al tiburón A ver si lo alcanzamos a ver Huyó de nosotros Porque le estábamos ganando Y eso es trampa, ¿verdad Karim? Sí Somos sobrevivientes Bien, chicos, pues lo hemos logrado ¿Verdad Karim? Sí Oye, ahora es tu turno, ¿ok? Sí Karim ¿Qué? A ver si te toca ser el tiburón a ti Tú eres bueno siendo el tiburón Sí ¡Oh, te tocó ser el tiburón! ¡Wow! Chicos, Karim va a ser el tiburón Soy el tiburón Prepárate para acabar con todos, ¿ok? Sí Me voy a preparar ¿O qué será? ¡Wow, chicos! Miren, Karim es el tiburón Ya va sobre un barco ¿Qué es eso que se ve por ahí, Karim? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicos, vemos algo Pero no sabemos qué es Cuidado, cuidado Ah, no, eso no es nada Mira, ahí va un barco Ahí va un barco Chicos, Karim ya tiene a la vista un bote ¿Y esto qué es? Mira, mira, sobre ese, sobre ese Ah, con ese, con el A ¡Rápido, rápido! Chicos, Karim tiene el primer bote ¡Lo ha destruido! ¡Wow, Karim! ¡Ay! ¡Qué me está patiendo! Cuidado, cuidado Y miren, miren, uno de patito ¡Lo tienes, Karim! ¡Wow! ¡Lo destruiste! ¡Sí, acabaste con uno! Esas cositas rojas que se ven, chicos Por ahí Son monitos ¿Verdad, Karim? Sí Son jugadores Sobre esos ve, Karim Sobre esos ven Mira, ahí está un bote de patito Sobre ese, sobre ese ¿Hay gente ahí o no? No, ya no hay nadie A ver, sobre ese otro bote ¿Quién está por ahí? Nadie tampoco, ¿verdad? ¡Miren, chicos! ¡Miren, chicos! Aquí tenemos a uno Aquí tenemos a uno ¡No nos ha visto! ¡Esto está de espaldas! ¡Toma! ¡Sí! ¡Completo! ¡Yo lo gané! ¡Wow! ¡Muy bien, Karim! ¡Perfecto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va uno! ¡Toma! ¡Oye, estoy ganando! ¡Muy bien, Karim! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Turbo, Karim! ¡Turbo! 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 ¡Coche, policía! ¡Pum! ¡Coche, policía! ¡Barco, policía era, verdad! ¡Sí! ¡Wow! ¿Cuántos puntos habrás ganado? ¡Tiempo terminado, chicos! ¡Pero fueron bastantes puntos, eh, Karim! ¡Sí! ¡Tres, tres, poquitos! ¡Ojalá! ¡Fue buena, fue buena! ¡Uy, mira esto! ¡Ronda especial! ¡Cada superviviente se convierte en tiburón! ¡Wow! ¡Eso está bueno, Karim! ¡Chicos! ¡Vamos a escoger el bote del patito! ¡Porque ese nos gusta, verdad, Karim! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Vamos con el bote del patito! ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Ya lo escogí o no? ¡Sí! ¡Creo que sí, ¿no? ¡Y nos ponemos nuestro flotador! ¡Oye, Karim! ¿Qué te parece si compramos otra arma? ¡Sí! ¡Vamos a comprar otra arma, chicos! ¡Puede ser arpón! ¡Puede ser el cohete! ¡Cohete! ¿Cohete? ¿Quieres el cohete? ¡Sí! ¡Chicos, vamos a comprar una nueva arma, que es el cohete! ¡Uy, cuidado que acaba de salir el tiburón, eh, Karim! ¡No me deja! ¡Ahí está! ¡Equipado, Karim! ¡Equipado, equipado! ¡Uy! ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡A la otra va a salir! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah, el cohete no sale ahorita hasta la siguiente ronda! ¡Bueno, pero ya lo compramos! ¡¿Cómo avanza esto?! ¡Chicos, pues ya vamos en nuestro bote de patito! ¿Qué tal, Karim? ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¿Está manejando el pato o qué? ¡Nuestro flotador está ahí por un lado! ¡Miren, aquí vamos! ¡Órale! ¿Dónde está ese tiburón? ¡Chicos, les recuerdo que esta ronda es de infección! ¡Quiere decir que si nos ataca un tiburón y nos come! ¡Mira, vamos a rescatar a este amigo! ¡Nos convertiríamos en tiburón también! ¡Sí! ¡Sube, amigo, sube! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Querrá subir con nosotros o no? ¡Con nosotros! ¡Sube, amigo! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Viene el tiburón! ¡Rápido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por querer ayudar a nuestro amigo nos convirtieron en tiburón! ¡No puede ser! ¡Ahora somos tiburón, Karim! ¡También nuestro amigo! ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Aquí era alguien? ¡Toma! ¡Sí, iba alguien! ¡Pues cuántos quedan, Karim! ¡Wow! ¡Miren, chicos! ¡Un bote gigante! ¡Atacamos! ¡Wow! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Wow! ¡Aquí debía haber mucha gente, ¿no? ¡Mira como el Titanic! ¡Uy, mira! ¡Uno pequeño, uno pequeño! ¡Uno pequeño, pequeño! ¡Toma! ¡Wow! ¡Más dientes de tiburón nos han dado! Yo creo que ya no queda nadie más, ¿eh? Creo que los tiburones... ¡Mira, comimos los dientes, ¿verdad? ¡Sí! Oye, yo creo que ya no queda nadie más. ¡Uh, listo! ¡Los tiburones hemos ganado! ¡Wow! ¡Nomás que duele! Es que él fue el primer tiburón, entonces le van a dar más puntos. ¡Muchos! Porque logró convertir a todos. ¿Sabes qué nos faltó enseñarles a los amigos, Karim? ¿Qué? ¡El cañón! ¡Wow! ¡Miren la nueva arma, chicos! ¡Se nos olvidó mostrarles esta nueva arma de cañón! ¡Sí, mira! ¡Mira lo que avienta! ¡Quiero que miren! A ver, Karim, enséñanos qué es lo que avienta esta nueva arma de cañón. ¡Cohetes! ¡Cohetes! ¡Wow! ¡Wow! ¡De a dos nada más! Tienes que recargar con el azul. Aquí. Bueno, chicos, esta es la arma que compramos. Es un lanzador de cohetes. Y miren, lanza de a dos. ¡Wow! En la noche se ve padre porque brilla. Lo malo es que son de muy poquitos. ¡Vamos a lanzarle un cohete! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Chicos, nos quiere atacar el tiburón! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Sí! ¡No funcionó nuestro lanzacohetes! Oye, oye, ¿podemos comprar una cosita? Oye, pensé que le iba a bajar más vida. ¿Qué quieres comprar? Oye, vamos a... Mira, a ver. Eso, eso vale 300 dientes. ¿Seguro que quieres eso, Karim? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí, para grabarlo en otro video. Bueno, chicos, Karim quiere que compremos estos. Vamos a ver. ¡300 dientes, Karim! ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué tal se ve? Bien. A ver. Bueno, chicos, Karim ha comprado estas cosas en las piernas. Que son como patas de pato, ¿verdad, Karim? Sí. Y eso nos va a servir para nadar más rápido, creo yo. Y está padre. Pues ya tenemos nuestras patas de pato. Y también tenemos nuestro flotador de pato, ¿verdad, Karim? Sí. Muy bien. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Estuvo bueno. Jugamos todos los modos de juego. Y eso estuvo padre, ¿verdad, Karim? Sí. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video. Espero les haya gustado. Si les gustan estos juegos de tiburón o conocen otro juego parecido, nos gustaría que nos dijeran en los comentarios para subirlo en el canal, ¿verdad, Karim? Sí. Muy bien. Hasta aquí dejamos el video. Y si hay uno de Santa Claus. ¿Uno de Navidad te gustaría? Sí. ¡Órale! Muy bien. Sin más, despídete, Karim. Adiós, hasta la próxima. Bye, bye, suscríbete, lupo. Y voy.